Hola amigos, comenzamos un nuevo vídeo, salimos del fondeo del archipiélago de Alibay No, Alibay, la isla de Alibay, archipiélago de Avalik Avalik, nos vamos del archipiélago de Avalik, ya ahora vamos a ir al continente vamos a visitar en este vídeo Asos, vamos a intentar dejar el barco lo más cerca posible para ir andando, no es un fondeo muy bueno, en toda esa cara, ya os dejo una foto por aquí en toda esa cara apenas hay fondeos, hay un par de puertos en los cuales nosotros no entramos en otro puerto nos han dicho que nunca hay sitio, así que vamos a ver, este vídeo nos va a llevar hasta Canakale, en Canakale lo cortaré o no y seguiremos hacia Estambul, así que nada, vamos seguidores, queridos, os voy a explicar que una mujer de capitán, una navegante, tiene que ser polivalente y sobre todo estoy en favor de la recuperación El pantalón del capitán, que no se lo pone, está nuevo casi, porque es muy largo, claro, porque le molesta, es de esos que te llegan a la mitad de la espinilla, le molesta, entonces yo voy a cortar un trozo, no, esto, ah, ya estoy preparada aquí con mi aguja Bueno, ahora no hay marcha atrás porque ya he empezado a cortar trozos y estoy pensando que este trocito a lo mejor lo puedo aprovechar para hacer un bolso No tenemos malítimas noticias, este es el puerto de Asos, en el cual nosotros no podemos entrar por Calado y aquí hay una zona que se podría fondear, pero parece ser que donde pone que hay 10 metros de sonda, que lo pone en el Navionics, parece ser que hay 26 metros de sonda, entonces, la carta está mal, vamos a ver si buscamos una solución para dejar el barco y si no, pues no va a ser posible Como veis, esta guía que usamos nosotros, el LineRide, esta concretamente tiene 10 años y ya sale reflejado el puerto de Asos, en el Navionics, no sé si lo vais a ver, no sé si va a salir, ahí se ve claramente que también se ve el puerto, y en la carta Garmin, pues curiosamente, ya sé que se ve la raya, pero si adivináis, aquí no se ve ningún puerto Con lo cual, otro triunfo más para las cartas Navionics, sale una guía de hace 10 años, esta actualización de Garmin es de las últimas, la última completamente, y nada, no sale Pues si, es esta, como de popa, de pro al buen, ah, vamos, estamos hablando con el hotel Do you speak English, please? Ok, yes, I'm sorry to disturb you, madame, but I am in a sailing boat, out in the port, maybe you can help me, because I, it's impossible for me to speak about, to speak with a person in the port, I would like to know if I can enter with a sailing boat, do you know it's possible to enter and, sorry? The port is closed, ah, ok, it's forbidden to enter, ok, 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 so, you help me, fantastic, thank you so much, ciao, ciao El puerto está cerrado, no se puede entrar, vale, nos acaban de decir en el hotel, Javi, que el puerto está cerrado, está prohibido, está prohibido usar el puerto, entonces, eh, sí, nos acabamos. Ah, vale, vale, pues nada, gracias a Marí nuevamente por intentarlo todo, que no haya sido posible, también. Muchas veces durante el viaje nos pueden pasar estas cosas, por más información que llevemos, las dos cartografías, la guía, al final te encuentras que la información es confusa, y parte de navegar es eso, navegar es... Improvisar. Improvisar. Y hemos intentado fondear en un lado del puerto, la guía ponía que se puede, hemos intentado en el otro lado del puerto, 25 metros en la misma bocana, el puerto cerrado, además de que es muy estrecho, y dentro solo hay dos metros de dragado, y un solo barco, muy sospechoso, que solo haya un barco, entonces, eh, bueno, pues, eh, estas cosas pueden pasar. Básicamente veníamos aquí porque en la cima de aquella montaña hay un yacimiento arqueológico, que es el de Asos. Sí, del siglo VIII a.C. Lo hemos visto, hay un templo, unas murallas, y, ¿qué más había?, y un puente. Pues, unas ruinas de 3.000 años que teníamos ganas de ver. Sí. Pero lo vamos a seguir intentando, nos vamos a ir a un fondeo que sabemos que está a una hora de aquí, ese está confirmado, pues lo sabemos por otros navegantes, y vamos a ver si desde allí podemos, de alguna manera, volver aquí. Llegamos al fondeo de ese briche, y vamos a fondear. ¿20, 30? 20. Pues, nos hemos despertado por la noche, eh, estamos de guardia, eh, nos he inventado un, estamos en un fondeo súper malo, eh, hemos visto un barco garreando, eh, hemos tenido que avisar, ha entrado un viento fatal, estamos con un suelo de mierda, no hemos tirado mucha cadena, porque, como sabéis, nos hemos ido del fondeo de Asos a ese briche, y este fondeo es una basura. Y, pues nada, estamos aquí, pues a ver hasta cuando cambia este viento, que en teoría tendría que venir 180 grados del otro lado, pero es un viento fortísimo, de unos 30 nudos, fijaros, 27, 30 nudos de viento, en un fondeo súper raquítico, con suelo de tierra, o sea, un suelo de piedra, entonces, eh, muy mal, muy mal. Vamos a estar aquí unas cuantas horas. No todo es bonito, eh. Bueno, ya estamos en marcha otro día, y después del episodio de ayer, os voy a contar, muchos de vosotros ya lo sabéis, pero para los que no lo sabéis, os voy a explicar lo que son los vientos catabáticos. Y es el episodio que tuvimos ayer, que nos pilló totalmente por sorpresa, porque no nos lo esperábamos, no viene en la guía, pero es una cosa bastante frecuente en verano. La masa de aire que circula por encima del agua, y la masa del aire que circula por encima de tierra, tienen diferentes temperaturas. Por el día, la masa de aire que está encima de la tierra, eh, tiende a subir reclamando aire frío por abajo, que viene del mar, ¿no? Entonces se genera esa corriente, que ese viento, ese aire, esa masa de aire caliente, tiende a subir todo el rato en tierra. ¿Qué es lo que pasa por la noche? Pues a las 2, 3 horas de haberse ido el sol, toda esa masa de aire que está subiendo caliente, se enfría y baja, y baja a toda velocidad. Entonces son kilómetros de masa de aire horizontales, y algunos kilómetros incluso verticales. Toda esa masa de aire cuando baja, va cogiendo velocidad según va bajando, y es lo que nos encontramos ayer. Imaginaros que nosotros era un fondeo tranquilo, sin viento, no era un fondeo bueno, y solo tiramos 35 metros de cadena. Eh, porque íbamos a pasar la noche, salíamos al día siguiente, y bueno. Y no había viento cuando hemos llegado, y el viento no estaba previsto. Exacto, no iba a haber viento, y entonces hicimos esto. Hemos tenido suerte nosotros, porque realmente, eh, había otro barco con nosotros, que garreó, intentó echar el ancla tres, cuatro veces, y le fue imposible imaginaros barcos de charter, o gente sin experiencia, que les pueda pasar esto, eh, y entren en pánico, porque pasamos de cero nudos a treinta nudos, en cuestión de, a lo mejor, un minuto. Nosotros estábamos dentro, viendo una película, empezamos a oír, y yo ya salí, puse toda la electrónica, motor en marcha, y bueno, son cosas que, que pueden pasar, así que... Y hay que esperar que pasen, hay que estar pendiente aquí fuera, y... Hay que prepararse, hay que esperar lo mejor, pero siempre prepararse para lo peor. Vamos a la isla de Boscada, ya hemos salido hace un par de horas del fondeo de ese bridge, donde estuvimos ayer, navegación tranquila, como siempre, remontando al norte, remontando a motor, no hay otra cosa que hacer, la caña por la popa... Y nada, jugar al ajedrez. Cuando de repente estás preparado para una larga navegación a motor de seis o siete horas, y de repente pasa esto, que no se sabe muy bien cómo te llega una brisa de ocho diez nuditos, con la que no estabas contando, y de repente te encuentras sacando las velas y navegando, veremos hasta cuándo, porque teníamos pensado parar en la isla de Boscada, me llamo. ¿Qué pasa Marcos? Oye, pues tío, estoy pensando que sí, que voy a ver si lo afilo antes de cambiarlo, el ancla. Porque, joder, cuesta en un pastón y... Nada, voy a ver si lo afilo. Ahora vamos a sacar la radial por ahí por cubierta, o vamos a poner afilarlo también. Te oigo con mucho viento, tío, quita el micro del viento. Una cosa que te iba a recomendar, visto que tu Rokna se ha desactualizado completamente, lo que... yo como te conozco un poco, después de este tiempo, y sé lo que te gusta, que el trabajo te gratifique... ¿Has pensado en hacerlo a mano? ¡Qué cojones! ¡A mano! ¡Sí, con una! ¡Una muleta! Mira, no querías comer pescado. Uy, que se nos va. No, no se va, no. Es pequeñito este. Sí, albacora para comer. Os voy a enseñar una cosa que yo no he visto nunca, es la primera vez. Estamos navegando a Boscada, que es esta isla de aquí, nosotros estamos abajo, y la zona que os voy a enseñar es, concretamente, toda esta zona. Mirad. Os lo enseño en el Garmin, que es el que tengo conectado con él. ¿Veis la zona? Todos los objetivos que hay ahí. Por lo menos hay 100 barcos fondeados, esperando el turno dentro de este cuadrado. La isla es la de Boscada, por si lo queréis buscar, ¿eh? ¿Fijaros la de barcos que hay metidos ahí en el cuadrado ese? Esperando para entrar en el canal. En el canal que va hacia Mármara, hacia Estambul y hacia... Hacia la ciudad que tiene un puerto súper enorme. Todo ese tráfico no lo vamos a encontrar en el canal. Y ya hemos guardado las velas, así que toca motor. Hace un ratito, todavía nos falta un rato para llegar, así que lo de llegar al canal hoy, imposible. Pararemos en la isla. Antes... Qué cosa más curiosa, ¿eh? Comentadme por ahí, dejadme en los comentarios si sabéis de algún sitio que pase algo similar. O sea, 100 barcos en esta isla concreta, haciendo la espera. No sé. Tiene sorprendido. Y entonces estaba grabando y me he quedado sin batería, y como no sé por dónde iba, luego no sé si lo voy a poder cortar. ¿Qué estaba diciendo? Que te dejan en los comentarios si alguien sabe por qué hay una corriente constante. Estamos ahora a 9 millas de llegar al canal de Dardanelos. ¿Dónde? En ese canal que une el mar Egeo con el mar de Mármara. Nos vamos a encontrar una corriente de entre 1,5 y 4 nudos en contra. Siempre. Esto no va a depender ni de las estaciones del año, ni de la luna, ni del viento, ni de nada. Es una corriente constante, continua, siempre. Entonces, si alguien sabe por qué siempre hay esa corriente, a mí solo se me ocurre pensar que de los Balcanes todas esas montañas que descargan agua en el Mar Negro, y al estar un poco más alto, pues ese agua solo puede vaciar al Egeo de esa manera. Por eso es constante. Pero no lo tengo claro. Entonces, decírmelo ahí en los comentarios, así aprendo un poco, yo también. Que ya está bien de que os explique yo cosas todo el día. ¿Qué más? Ah, sí, que donde estamos ya tenemos una corriente en contra de 2 nudos, porque vamos a 3,6 cuando tendríamos que ir a 5,5. Con lo cual, todas las distancias estas y todos los cálculos que hacemos para llegar a tal sitio a tal hora a una media de 5 nudos, aquí no funcionan. Nos íbamos a parar en la isla de Boscada, pero al final hemos entrado en el fondeo, no estaba claro, la guía no dice absolutamente nada, y luego, pues parece ser que no hay profundidad, no nos hemos querido arriesgar, y nos vamos directamente al fondeo del canal de Dardanelos. Uno que está ahí abajo. Este es el canal de Dardanelos. Y este es todo el dispositivo de separación de tráfico para entrar por el canal, ¿no? Se ve claramente. El dispositivo empieza aquí. Nosotros estamos aquí, y fijaros aquí en el Garmin que tenemos un objetivo, que el canal de tráfico está por aquí arriba, y esto es un mercante de más de 100 metros, ¿eh? O sea, lo voy a poner aquí, embarcacionais, 65 metros por once de clora. Y está entrando fuera, absolutamente fuera del canal de tráfico, atravesándonos por delante, y bueno, se va a incorporar al canal por donde le da la gana. O sea, que no es solamente que no nos maniobren, ni tal, ¿eh? Vamos a punto de entrar en el canal de los Dardanelos. Y hemos oído una comunicación por radio por el 16, y pensamos que nos estaban llamando a nosotros. Pero no han insistido, ya sabéis todos que llevamos el ice apagado. Entonces no han insistido, seguimos a la escucha en el 16, y bueno, no... Igualmente hay que acercarse un poquito más al dispositivo de tráfico, porque estamos todavía un poco lejos. Para cruzar los franques posible justo en perpendicular, sí. Pero para cruzar en perpendicular, yo me acercaría a aquel faro que tenemos allí delante, ¿no? Para que sea lo más corto posible, ¿no? Sí, sí, efectivamente. Además, está justo enfrente del fondeo, parece ser. O sea, que yo creo que es mejor. Ahora hay aquí una zona un poco de bajos, ¿no? Pero en cuanto la pasemos, pues llegar justo justo a donde está el canal de tráfico ya, y cruzar siempre en perpendicular también. Sí, ok, me parece bien. Vamos a seguir ahí arrimaditos, pero cuidado con los bajos esos, ¿eh? Que es ahí cuatro metros en un momento. Pues aquí hay tres, ¿esto es dos metros, amor? No, eso es la... La velocidad, la corriente. ¿Ves? En fin, ahí estamos. Montones de cargueros, montones de tal, que por lo visto tienen la velocidad reducida dentro de Dardanelos, o sea, diez nudos, pero una vez que salen se ponen a 20 nudos rápidamente. Y es muy ancho, es verdad que hay mucho sitio, es verdad que tal, pero... Creemos que hay alguien que debe regular el tráfico, pero ni está en la guía, ni está en Navionics, ni está en ninguna parte. No sabemos en qué canal es, ni cómo se hace. Entonces, o nos llaman, o vamos a hacer lo que debemos de hacer. Porque sabemos cómo se hace. Nos vamos a acercar al punto más estrecho del canal a donde tenemos que ir, y lo vamos a atravesar en perpendicular. Fijaros la velocidad. Así es como debe hacerse. A tres nudos, eh. Llevamos las revoluciones normales, las revoluciones de... A ver, enfoca, coño. Ah, que ahí está el tacto delante. Llevamos las revoluciones de cinco nudos, cinco nudos y medio, y fijaros, tres, incluso bajando, dos, nueve. Estamos justo entrando en el canal de Dardanelos. Vamos a ir hasta este faro, hasta aquí. Y aquí vamos a cruzar en perpendicular al dispositivo de tráfico. Aquí está Marí, fijaros cómo está observando. Estamos entrando en Dardanelos. ¡Qué emoción! Así que hace ya tanto tiempo, todo el invierno, estábamos pensando con subir por aquí, y ya estamos aquí. Nos estamos manteniendo en el límite del dispositivo de tráfico, y tenemos justo por aquí un barco que nos va a pasar por al lado. Pero es que no os hacéis una idea de la bestia que es. O sea, luego por la cámara parece pequeño, pero es que está aquí, a 100 metros, y es absolutamente una bestia. O sea... A ver si es más claro con los botones. Fijaros lo que es ese pedazo de animal, y acabamos de virar para cruzar el canal de tráfico en perpendicular. Tenemos un poco de jaleo de barcos yendo para arriba, para abajo, para acá, para allá. Pero nosotros vamos a hacer el cruce perpendicular, para que sea el más corto posible, y cómo hay que realizar estas maniobras, dejando las distancias correspondientes. Llevamos un año soñando con descubrir Estambul, y hoy es un día importante porque estamos a la entrada del canal Dananelos, y dentro de dos días empezaremos a subirlo, a subirlo, a entrar en el mar Mármara, y después subiremos el Bósforo hasta el Mar Negro. Y estamos súper ilusionados, ya las guías están estudiadas, y ya estamos aquí. Once horas de navegación, 50 millas, desde el Fondeo Este del Viento de ayer noche, que no me acuerdo cómo se llama, capital Cebriche, hasta el Fondeo que está justo antes de empezar el canal de... Dardanelos. Dardanelos. Perdón. Es que son muchas horas, estamos muy cansados, la verdad. Estamos muy cansados. No ha sido una navegación difícil, porque hemos ido a motor casi todo el rato, pero sí en este último momento que ya llegamos cansados, pues lidiar con todo el tráfico, pues no es fácil. Son las siete de la mañana, unas horas totalmente intempestivas para nosotros, todavía estoy medio dormido. Hoy es el día que vamos a subir los... el canal de Dardanelos. Sube, sube. Ella está más despierta que yo. ¡Buenos días a todos! El canal mide unas 35 o 37 millas y vamos a ir desde este Fondeo, que estamos... Mortobay se llama este Fondeo. Mortobay. Sí. Hasta vamos a ir a... Spritzi. No. Bueno, lo dejo por aquí arriba, al Fondeo donde vamos a ir. Vamos a cruzar el canal otra vez, como lo hicimos la última vez, y nos ponemos en marcha. Eh... El canal tiene varios... 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 canales de VHF para... Tiene uno aquí abajo, otro en el medio y otro ahí arriba. Eh... Que seguramente nos van a ir comunicando por radio. Ayer hemos sabido que están construyendo un puente, y entonces... mmm... Ayer estuvo el canal cerrado. No pasó ningún tráfico. Bueno, vamos a ver dónde se está construyendo el puente, que no lo sabemos, y vamos a ver lo que sucede. Sí. Canal 13 al principio del canal, dos en medio, y once en el norte, del canal de Darnanelos. Por cierto, los turcos no les gusta que los llame el canal de Darnanelos, porque según ellos no corresponde a Turquía, no es un hombre turco, y ellos lo llaman el canal de Chancay. Dejando el Fondeo de Morto Bay, donde hay este monumento, que por la noche está rojo, 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 muy rojo, precioso. Es un monumento dedicado a los caídos turcos durante la Primera Guerra Mundial, en mayo de 1915, durante una batalla que se llama Galipoli. Arriba hay este monumento, una mezquita que es preciosa, estatuas de soldados, y el cemeterio con 253.000 soldados caídos turcos. Es un espacio durante el fin de semana muy popular entre turcos, ayer por la mañana estaba repleto, son muy patrióticos. Y aquí en el Fondeo hay una boya amarilla, junto detrás del Fondeo donde estábamos, y es el resto de un navío inglés, que durante la Primera Guerra Mundial, pues, naufragó. No sé si he dicho que por el canal no se puede navegar a vela. Entonces, como mide 35 o 40 millas, van a ser otra vez a motor. Entonces, va a ser una reacción aburrida. Esperamos un poco de viento del sur, que nos ayude a subir, pero no podemos ir a vela. Y la otra cosa es que tenemos una corriente en contra, según la guía, entre 3 y 4 nudos. Parece ser que por los lados del canal, dejando el dispositivo de tráfico en el medio, por los lados hay menos corriente, pero aún así vamos a tenerla. Por eso salimos a estas horas tan temprano, sabiendo que no vamos a poder hacer los 5 nudos, sino que vamos a navegar a 3, a 3 nudos y medio, pues claro, 3 millas, 35 millas, van a ser 10, 11 horas. Así que por eso hay que levantarse. El canal de radio que dirige el tráfico en el canal, a nosotros no nos han llamado y solo es para mercantes, aunque tú intentes hablar por radio, no te atienden. Bien, estamos terminando de cruzar el canal perpendicular y nos vamos a ir por la línea exterior del canal de lo que sería del dispositivo de tráfico que tiene dos calles. Nosotros vamos a ir justo por el lado exterior de la calle de subir. Es así como hay que hacerlo, así nos lo han indicado otro navegante que conocimos ayer. Y son las reglas. No está escrito en la guía, pero así hay que hacerlo. Luego el puente, yo diría que si están haciendo un puente lo deberían hacer en el lado más estrecho, aquí en Chanakale. Por cierto, no os hemos dicho por qué hacemos todo el canal en un día. Y lo hacemos en un día porque no hay fondeos en el canal. Solo hay este de aquí del principio y otro justo al final. Es verdad que hay dos puertos, Chanakale y otro. El precio más o menos son 25 euros por día. Ya sabéis que nosotros no vamos a puerto, entonces para nosotros no es opción quedarnos en el puerto, que luego entre norte y que nos tengamos que quedar tres o cuatro o cinco días o seis atrapados en el puerto porque no podemos seguir subiendo. Entonces, casi todo el mundo lo hace así. La gente que hemos hablado con nosotros lo hace del tirón y va de un fondeo al otro por este motivo. Llevamos dos horas navegando. Hemos salido de Morto Bay, subiendo el canal. Estamos llegando a Que Pescatú. No, que pesco yo. No. Que pesco yo. Que pescas tú, no. Me he pescado ayer. Ah, sí, has pescado ayer. No, bueno, ya lo hemos comido. Miam, 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 miam. Que pesco yo. Que pesco yo. Tenemos una corriente brutal. Ya. 2,52 nudos. 2,52 nudos. 2,52 nudos cuando esta es nuestra velocidad de 5,5. O sea que tres nudos de corriente, tres nudos de corriente en contra. Bueno, como veis, mañana tranquila. Nos hemos despertado con bastante sueño y con bastante tráfico. Nada más despertarte, meterte a manejar el barco en un canal estrecho con tanto tráfico, canales de radio, los prácticos hablando con sus barcos, con los barcos pequeños que los transportan, hablando barco a barco, el tráfico del canal hablando con los prácticos en los barcos. O sea, es un poco estresante, pero hemos de decir que una vez pasado ese primer tramo, han pasado 7, 8, 10 cargueros enormes, todos de subida, ninguno de bajada. Tengo que decir que hemos elegido un día estupendo para subir, plato, como veis, absolutamente calmo. Tendríamos que tener algo de viento para subir, pero de todas maneras no podíamos ir a vela. Pero bueno, hubiéramos usado alguna triquiñuela para aprovechar un poco ese viento, pero no hay ningún viento. Entonces está siendo una navegación a motor sin más contemplaciones. Algunos de vosotros, el vídeo de las orcas, los comentarios en el vídeo de las orcas, han sido una pasada. Habéis intervenido un montón, me habéis dejado todo tipo de ideas, que si la pistola, que una pistola de niño, de juguete, echarle lejía o cloro o gasoil a la pistola y así eso. Luego también que ese mismo gasoil rociarlo en el agua alrededor del barco o tirarlo por el váter y que no les gusta por lo visto ese sabor. También lo de los petardos, a mí lo de los petardos me ha cautivado, o sea, los petardos que explotan debajo del agua, no tenía ni idea. A ver si algún amigo valenciano por ahí nos pone el link y vamos a hacer millonario a la tienda que se ponga ello. O sea, un buen petardo, no sé, yo no entiendo de petardos, pero yo creo que con un kilo podemos hacer algo ya. No, un kilo, o sea, un petardo de un kilo, no, un kilo a lo mejor es mucho, con un medio kilo. Eso sí, hay que tirarle un poco lejos, porque imaginaros que se os cae en el último momento y os explota en el agua. Entonces sí que la vamos a cagar con la solta. En fin, muy contento con los comentarios del vídeo. Y luego, bueno, pues toda esa gente que ha dicho, la gente que están en su hábitat, que no sé qué, los buenistas, los de la generación Disney, que no viven en la realidad, pues estaba claro que iba a haber algunos de estos. Todos los comentarios han sido con respeto, por lo cual los dejo, incluso los que no estaban de acuerdo conmigo con respeto, no tengo nada que decir, me parece bien. Pero los que se han pasado un poquito de la raya, pues han sido expulsados, que creo que han sido, pues, 8 o 10 de los 5.000 visualizaciones he tenido que expulsar a 8 o 10 mentecatos, que se han permitido insultarme a mí o a alguno de vosotros. Entonces, pues, eliminados de la comunidad, y aquí paz y después gloria. Y nada, volvemos al tema de la navegación, que es lo que nos trae. Y mirad, os voy a dar un 360. A ver si quito la cabra de aquí. Fijaros. Fijaros lo que es esto, ¿eh? Maravilla. Maravilla, ¿eh? Una motora por allí, dos veleros que están justo en el medio del canal de tráfico, nosotros vamos por la parte exterior del canal de subida, justo por encima de la raya, pero vemos que si no hay tráfico, la gente puede navegar por el medio del canal de tráfico, no hay nadie que les diga, que les diga si se puede o no se puede. En el estrecho de Chanakale, llamado Los Tardanelos, que une, que hace 72 kilómetros de largo, que une el Mar Negro con el Mar Egeo, perdón, y que separa Asia de Europa. Pues aquí, en este escenario, se está construyendo, no sé si lo veis, un puente, un puente colgante que hará 4 kilómetros de largo, será el puente colgante más grande, o sea, más largo del mundo. Está valorado en 3.000 millones de euros, y es un proyecto de una nueva carretera, de total 101 kilómetros, que une Asia y Europa. Este puente colgante se va a llamar Puente Chanakale, en 1915, en honor a la batalla que hubo aquí, durante la Primera Guerra Mundial, en 1915, cuando los franceses y los ingleses combatieron contra los otomanos, donde hubo muchísimas pérdidas humanas. Entonces, mirar, este espectáculo es inmenso, y se inaugurará en marzo del 2022. Ahora, ¿qué estamos haciendo para la foto? ¿Queremos hacer una foto en medio del canal? Bueno, tío, hazla ya, porque me estoy rajando, ¿eh? Porque hay barcos por todas partes. Vale, ya está, pero es que además, este que tengo yo aquí delante, no sé qué los pies están haciendo, está cambiando todo el rato de rumbo, y se viene. Voy a ir contra mí, directamente. Voy a dar la vuelta, pero 360 grados, voy a irme para el otro lado. Voy a hacer la foto. Acabo de tirar 30 metros de fondeo, acabamos de llegar de Morto Bay, 9 horas de navegación, casi 40 millas, estamos a pocos kilómetros del mar de Mármara, y hemos cruzado casi todo el canal de Chanakale. 40 millas de motor, exclusivamente bastante aburridas, y estamos derrotados, vamos a descansar. Con bastante corriente y mucho calor. ¿Sigue la etapa o no? Cortamos el vídeo. No, seguimos la etapa, ¿queréis ver más? Ha, ha, ha. Gracias por ver el video.